Con Scorpio la energía es de mucha colaboración. Puedes armar un grupo. Por ejemplo, con el eclipse que sucedió anoche, a lo mejor en estos días te llama alguien, te contacta por las redes sociales y te dice por qué no nos ponemos juntos a hacer algo, por qué no aprendemos algo juntos. Bien sea inscribirse en el gimnasio junto con alguien, bien sea aprender una destreza, bien sea hacer un curso y por qué no emprender un negocio. En grupo, no solitos, por allí. Este es el momento donde los escorpiones se mueven todos juntos. En grupo vamos mejor. Así que amadísimo Scorpio, si un grupo de personas te anda buscando y han prendido todos una vela cada uno, la luz será mucho mayor. En grupos, en empresas, en sociedades, pero también con esa gente de las redes sociales que a lo mejor hace mucho están planeando tener alguna actividad y el momento ha llegado a partir de este eclipse. Si naciste bajo el signo de Scorpio.